El patrón presenta historias con la rana y el pavo séptima temporada Bien señoras y señores buenas noches bienvenidos a el tercer programa de esta séptima temporada de historias de miedo con la rana y con el pavo es un placer saludarles como cada miércoles y en el primer segundo del día jueves prácticamente cuando iniciamos este programa compartir con ustedes todo lo que a lo largo de la semana la gente nos ha expresado en cuestión de historias en infinidad también de circunstancias que de pronto llegan a ser bastante agradables por el hecho de que este programa les guste y lo sigan a través de las diferentes plataformas que tenemos para hacerlo en esta ocasión déjenme platicarles que desde la semana pasada ya contamos con nuestro propio canal de youtube que se llama historias de miedo con la rana y con el pavo y al cual le pedimos a todo el auditorio que en este instante nos está escuchando pues bueno puedan seguirlo para que usted también pueda vernos a lo mejor el día de mañana porque el día de hoy se quede usted dormido por la circunstancia que sea les explico cómo va a ser los días miércoles a las 12 de la noche por supuesto para toda la zona centro del estado de Veracruz a donde llega la señal del patrón 94.5 FM estaremos en vivo y en directo a través de su radio a nivel mundial y a la gente que nos sigue en infinidad de lugares en Estados Unidos y en otros lugares como Argentina, en Perú, en Bolivia, en infinidad de lugares como Brasil hacia el continente europeo en España y gente que está en otros lados donde precisamente bueno el habla hispana nos une y bueno pues van a poderlo disfrutar en Facebook Live a partir de las 12 de la noche hora de México pero mañana jueves bueno más bien al rato a las 12 de la noche se hace una retransmisión en vivo de este programa pero en nuestro canal de YouTube que usted lo puede ubicar como historias de miedo con la rana y con el pavo si usted está suscrito a esta plataforma dele suscribirse a nuestro canal para que usted pueda compartir y por supuesto ver todo nuestro material entonces usted entre a historias de miedo con la rana y con el pavo en YouTube y mañana a las 12 va usted a poder disfrutar precisamente también del programa la gente que hoy se está uniendo con nosotros a esta transmisión a través de Facebook Live bueno agradecidos de que lo hagan y en este instante yo les pido que por favor nos compartan en esta transmisión es muy fácil es muy simple usted entra a donde nosotros estamos transmitiendo y lo va usted a compartir en todas las plataformas o en todas las páginas a las que usted pueda llegar recuerde usted que también estamos transmitiendo en vivo a través de la página de aquí manda el patrón FM bueno ahí hicimos una retransmisión pero en el canal en donde usted puede dejar sus comentarios es en la de historias de miedo con la rana y con el pavo yo soy César Né Morales, la rana les saludo desde Córdoba, Veracruz y como todos los miércoles es un placer saludarles en la cabina número 4 frente a mí usted prácticamente en la transmisión nos ve como si estuviéramos juntos sin embargo estamos completamente de frente mi compañero y amigo Pablo César Monsalves, el pavo ¿Qué tal rana? Saludos ahí a toda la gente que nos está acompañando a través de la radio convencional y también a través de las redes sociales así que la invitación para que se queden con nosotros ya daba la rana un adelanto de las diferentes plataformas por las cuales pueden estarnos siguiendo todas las semanas y por supuesto la invitación para que nos acompañen y que bueno vayan haciéndonos llegar a través del Whatsapp que aparece para la gente que nos sigue a través del Facebook aquí en la parte inferior izquierda de su pantalla aparece nuestro Whatsapp quiero decir para que nos hagan llegar sus historias y también pues llamadas a cabina al 271-7175-945 así que bueno ahí están las alternativas la gente que nos quiera llamar de otras partes del mundo inclusive nos marcan el signo de más después 521 y después el teléfono que ya les dimos para llamadas telefónicas así que bienvenidos llamada telefónica bueno bueno si bueno pareciera que hay alguien en la llamada nos aseguran en carretera hola bien es una pera que sea que se haya si pero bueno cortado la llamada dice una persona que manda las las historias a la página dice a mí me pasó algo escalofriante esto tiene un año una amiga y yo salimos en la noche a comprar cena íbamos platicando y de repente dice que sintió que la jalaban del pie yo moría de la risa y no me le tomé mucha importancia ella me decía y le dije pues que tomara fotografía en donde supuestamente se había caído para enseñarle a todos donde se cayó en ese día no vimos la foto sino hasta la mañana y despierta muy sofocada y nos dice que tenía ganas de vomitar y que no había podido dormir dice que soñaba con una niña y que estaba muy pálida yo le comenté que habrá sido el golpe y que entonces eso le había provocado esa sensación comenzamos a reír le enseñamos a mi esposo la foto para que él viera donde había caído y cuando pusimos la imagen vimos claramente una imagen que se ve como si fuera una niña ella me envía la foto y en efecto está dividida una madera y es un rostro de una niña completamente pálida si tú ahorita en un instante te la voy a hacer llegar a tu whatsapp particular para que la puedas ver pero es de pronto para la gente que nos está oyendo realmente es un rostro de una niña lo que se puede apreciar lo que se puede ver precisamente en esa fotografía la línea disponible 271-7175-945 para que usted pueda comunicarse con nosotros y platicarnos las historias que usted así bien desee también nos puede enviar un whatsapp al 271-704-4400 a donde ya están llegando y bueno en un momento más vamos a poder darles lectura cierto cierto así que bueno ahí están las opciones de comunicación aquí a la cabina así que bueno la invitación para que se reporten gracias a la gente que nos está acompañando en diferentes puntos aquí Juan Bernal y saludos estamos con mi compañera Cristina Salguero desde Argentina ok saludos hasta Argentina alguien más por aquí veía hace un momento Jadiel Correa que dice que nos está siguiendo desde Alaska así que saludos a estas mira de extremo a extremo del continente desde Alaska hasta Argentina así que bueno saludos a todas estas personas que están siguiéndonos en esta noche hay muchas personas que están ya conectadas muchísimas gracias ahorita somos alrededor de 450 personas en este instante y bueno pues los invitamos a seguirnos compartiendo ojalá me puedan apoyar para compartir esta transmisión y que podamos precisamente bueno pues continuar con ella gracias y saludos a mi buen amigo precisamente Juan Bernal desde Argentina que está en estos instantes así como lo mencionabas este él está ahorita en enfermería me quiero suponer ahí alguna situación que que lo hizo ir a este a este lugar pero bueno pues la verdad que es un placer saber que contamos con audiencia de otros lugares del mundo dice sin decir mi nombre quisiera contarles mi historia hace siete años atrás mis hijos dormían en la misma habitación para entonces ellos tenían tres y un año sus camas eran camarones dice no sé cómo se le llama en México esas camas que uno duerme arriba y otro abajo bueno aquí en México a eso se le llama literas el caso es que mi esposo se había ido al trabajo y yo había quedado en casa con los niños aproveché para quedarme un poquito más en la cama ya que los niños estaban durmiendo el mayor en la parte de arriba y el pequeño en la parte de abajo de repente escuché un estruendo horrible y como que algo se caía esto fue algo súper fuerte y un niño pequeño gritó así que pues yo salí salí corriendo a toda velocidad al cuarto de mis hijos y ellos seguían dormidos tranquilamente la verdad es que hasta hoy me pregunto qué fue eso en esa casa sucedían cosas extrañas en otra ocasión en la mañana también cuando fui a ver cómo amanecían los niños mi hijo de apenas un añito y que apenas estaba comenzando a caminar lo encontré sentado en la cama de arriba mirando a su hermano dormir lo que no entiendo es como un niño que aún no sabe caminar subió las escaleras sin golpearse es algo que aún recuerdo y no entiendo así como estas yo tengo muchas más anécdotas que estaré contando y enviando en otros programas de lo que nos ha ocurrido en esta casa yo a veces pienso que tal vez eran espíritus burlones ya que en este país donde vivo hay mucho pero mucho silencio y dicen que los espíritus burlones llegan a lugares silenciosos ahora nos hemos mudado de casa y aquí pongo música muy a menudo para hacer un poco más de bulla y evitar sustos saludos desde la lejana y fría tierra Suecia en donde en estos instantes los estoy escuchando mira hasta Suecia que grato saber que nos están escuchando hasta una tierra tan lejana al norte de Europa impresionante pero bueno gracias allá ocurren ese tipo de cosas sabes algo en Estados Unidos si tú te has dado cuenta no sé a lo mejor igual de pronto no sé cómo lo percibas pero en Estados Unidos hay mucho este rollo de las brujas pero no las brujas que nosotros ubicamos aquí en bolas de fuego no ya situaciones muy poderosas y hace mucho tiempo contó una historia de una niña que de un cuadro la suegra se la había llevado ahorita te la voy a volver a platicar es una muy buena historia y bueno yo creo que te la cuento para que entonces podamos entrar en en contexto en contexto resulta ser que a Miami en Miami había llegado una mujer cubana la persona que me narra la historia es ella misma ella no las compartió hace muchos años pero hace no mucho tuve la necesidad de reencontrar la historia y volverla a leer dice que llega a Miami y que comienza a trabajar ella venía de Cuba en busca de una mejor calidad de vida para esto en Cuba la mamá de esta mujer se dedicaba a la santería se dedicaba a la brujería se dedicaba a infinidad de cosas cuando ella estaba en Miami conoció a un buen hombre y le llama buen hombre porque es una persona que actualmente tiene su relación y su vida bueno la situación está que este hombre con el que se casó encargaron a un bebé en este caso fue una niña cuando la niña tenía cuatro años ellos estuvieron en posibilidades y después de una insistencia fortuita de traer a la mamá de Cuba a Miami cuando la mamá llegó ocurrió algo bien chistoso esta la señora mamá de la hija se enamora del esposo pero ella al dedicarse a la brujería de al tiro le dice a la hija sabes que dice me gusta tu pareja me gusta tu marido y te aconsejo que lo dejes ella le dijo mamá pero como nos vas a hacer eso no dice pues es que yo estoy enamorada de él y tú sabes como soy del marido de la hija el marido de la hija es el que le gusta ella se enamorada del marido de la hija y le dice sabes que dice entonces pues vele pensando como le vas a hacer la hija se lo platica el marido le dice sabes que onda dice mira la verdad es que mi mamá me dijo que está enamorada de ti no pero como va a hacer eso no dice que quiere que yo acepte que tú te quedes con ella y me pide que yo me vaya no pero como va a hacer eso bueno la situación está que él y ella empiezan a verse inmersos en situaciones que dicen que está pasando ella le dice es que mi mamá trabaja la brujería y nos está haciendo daño él inmediatamente le dice sabes que no vámonos de aquí agarran sus cosas y cruzan prácticamente el país hasta llegar a la altura de California cuando ellos llegan ahí llegan a trabajar a una finca a un lugar donde había una casona donde esa casona pues tenía obviamente unos bungalows para sus trabajadores y ahí había que hacer y otro tipo de actividades resulta ser que el lugar que le asignan a ellos cuando entran una pequeña salita tenía un cuadro y en ese cuadro estaba pintado un pedazo de playa una casa de dos pisos con ventanas la niña de cuatro años que conoció a la abuela empiezan a pasar los días y le dice la niña a la mamá dice mamá acabo de ver a mi abu tal le dice que dice que acabo de ver a mi abuela de hecho me está saludando y esta mujer se espanta y dice donde está dice ahí mamá ahí donde dice ahí mírale en la ventana de la casa y dice que ella se acerca al cuadro y ve como en la ventana de la casa una mujer está saludando a la niña en ese instante ella se mete a la recámara que está adelantito donde ella estaba ubicada y se pone muy temerosa inclusive a llorar y ella cuando lo platicaba me decía yo estaba aterrada lo primero que hice fue marcarle a mi esposo que regresó inmediatamente y le dije mi mamá no nos va a dejar en paz esto está muy difícil esto está muy duro y no sé qué hacer no pero es que no puede ser posible cómo puede ser que tú creas en eso no es que mi mamá si tiene ese don mi mamá es una bruja mi mamá esto la cosa está que al esposo le piden que se fuera tres días a un lugar que no estaba ahí en su punto de trabajo sino que saliera afuera el marido se despide de ella y de la niña en la puerta y le dice me voy y regreso en tres días ok la tarde de ese día esta mujer empieza a buscar a su hija y que dónde está y que dónde está y que no sé y oye y dónde está se espanta se pone mal y se asusta horriblemente y de pronto recuerda el cuadro cuando ella llega al cuadro se da cuenta que en la ventana estaba su mamá de ella mirando hacia abajo y su hija en donde está la playa en la casa como si fuera caminando a esa casa ese personaje no estaba en el cuadro y había aparecido y era una niña pequeña ella se pone tan mal que en ese momento busca la forma de hablar por teléfono con la mamá y le dice cómo te atreves a hacerme esto soy tu hija dice yo te lo dije ese hombre va a ser mío lo quiero para mí dice pero es que date cuenta dónde está la niña la niña está bien dice por favor regrésamela ya sabes el precio no pero es que sabes el precio agarra tu hija y vete lejos dice nunca debiste abuelo me he vuelto a buscar dice yo sentí un alivio cuando tú te fuiste dice pero yo no sé cuál es tu insistencia de buscarme mamá pero es que no me vuelvas a decir madre dice porque yo estoy muy lejos de ser eso para ti entonces esta mujer se pone mal porque dice cómo es posible que mi propia mamá me haga esto entonces ella agarra y le dice está bien me voy a ir pero devuélveme a mi hija dice te voy a dar una sola oportunidad no va a haber una próxima si tú no lo dejas yo dice me encargo de que no vuelvas a ver a tu hija dice no si lo voy a dejar dice pues eso lo voy a saber muy rápido y si tú no te preocupes que yo me encargo de que ese hombre vuelva aquí y esté conmigo bueno dice y dónde está mi hija dónde la ubico dice tu hija está en la casa dice de incluso tú la llevaste a la recámara dice nada más que no observaste bien esta mujer entra a la recámara y le empieza a gritar a su hija y entonces hace un ruido bajo la cama y le dice mi hija qué haces aquí escondida no mamá dice es que mi abuela me dijo que me metiera yo abajo de la cama que íbamos a jugar escondidas y dice cuándo fue eso dice pues hace rato pero no me encontró tú crees fíjate que no me encontró entonces no pasó nada no hija vente esta mujer cuenta la historia una vez que hizo sus maletas y se tuvo que ir prácticamente con nada a buscar una vida lejos del esposo al que le arrebató la oportunidad de tener una familia por evitar perder a su hija ya que su madre que practicaba la santería y la brujería dice ella yo soy fiel 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 testigo de que existe la maldad que existen las personas con poderes dice y para esto te cuento mi historia porque yo sé que muchas personas no creen pero te sorprendería saber lo increíble del mundo paranormal y de brujería yo dije gracias muy interesante totalmente de repente nos hemos quedado sorprendidos más de una ocasión a lo largo de esos años cuando nos cuentan historias como esta de repente para el entendimiento humano y para la lógica para lo que estamos acostumbrados a tener como algo normal este tipo de acontecimientos no tienen lugar de repente hay historias que suenan contradictorias y un tanto difíciles de creer pero bueno las personas dan el testimonio de lo que vivieron en algún momento en sus vidas y bueno hoy lo dejan simplemente para que cada de quien pueda sacar sus propias conclusiones y determinar que tan cierto o falso es cada uno de estos de estos hechos que nos cuentan de manera un tanto increíble pero bueno agradeciendo a la gente que se está reportando con nosotros el whatsapp 271 704 4400 dice alguien por acá dice muy buenas noches mi nombre es Iván yo soy jinete soy montador de toros quiero contarte mi historia y me pasó hace un año justamente bueno hace poco más de un año un 17 de octubre me dirigí a un evento en la ciudad de Oaxaca aquí en México rumbo a Tehuacán en Puebla durante mi viaje al tratar de observar al conductor del autobús se me reflejaba una mujer con un vestido negro y un velo que cubría su rostro y a su lado llegué a observar a un compañero jinete ya fallecido cabe destacar que a él no le gustaba la idea de ser devoto de la muerte no le tomé mucha importancia pues creí que era solo una alucinación por los nervios que ya sentía de acudir a ese evento de jaripeo por fin llegué al lugar de mi evento antes de nuestras montas un compañero me comentó que fuera de su casa vio a Morelitos así le llamábamos a mi compañero ya fallecido dice que lo vi a bici junto a él a una mujer con la misma vestimenta de la mujer del autobús que yo había visto al paso de un rato me dormí no mucho solamente unos 20 minutos comencé a soñar y en ese sueño observé a mi compañero ya fallecido al famoso Morelitos y me tomó del hombro me dijo en el sueño me dijo cuídense pues hoy una de ustedes se irá con ella de repente sentí un golpe sentí un golpe fue un compañero a despertarme y no le tomé mucha importancia a mi sueño pues siempre nos encomendamos a Dios al paso de las horas exactamente a las 3 de la mañana comenzó todo el evento y uno de nuestros compañeros que era el último en montar de repente se comenzó a sentir muy mal y antes de él volví a ver a esa mujer mientras me miraba fijamente mi compañero al instante murió y yo recordé lo que horas antes habíamos vivido mi compañero y yo pero nunca nunca olvidaré lo que observé al ver a la mujer junto a mi compañero recientemente fallecido espero puedan contar mi historia y que pasen una excelente noche está excelente la historia hay una llamada telefónica el petróleo FM hola bueno si que tal buenas noches buenas noches tienes algo que platicarnos sí es una situación que pasó con un vecino ok mira te vamos a pedir un favor que le bajes a la señal que tienes ahí de tu internet o algo por el estilo porque se está escuchando lo que acabamos de platicar tiene un poco de retraso pero es natural bájale para concentrarnos exactamente en lo que nos vas a platicar ¿te parece? ok así a ver que tal sí de acuerdo está bien ¿cuándo y dónde ocurrió lo que nos vas a contar? esto pasó hace unos unos cinco años más o menos aquí con un vecino de donde yo vivo ¿dónde es? yo soy de aquí de Cuautla Morelos en el centro de México ok de Cuautla Morelos de Morelos sí, sí, sí está en el centro del país para la gente que nos sigue en otros lugares ajá ok, muy bien lo que pasa es que este vecino es una persona que pues no sé está como enferma él constantemente salía por las noches en la calle y pues buscando problemas ¿no? él incluso llegaba a comentar que le daban ganas de salir de su casa y la persona a la primera persona que encontrar era la que le mata entonces pues esta persona dedicó mucho tiempo a estudiar todo lo que son los libros de magia negra y pues un amigo mío que era vecino directo comentaba que escuchaba ruidos extraños en su casa obviamente no sino porque practicaba todo lo que era lo relacionado con la magia negra hasta que una ocasión esta persona salió a caminar porque aquí queda mucho la agricultura de la caña de azúcar entonces él sale a pues a sus terrenos buscando pues yo creo que el lugar adecuado para poder hacer ese tipo de cosas que vaya dictaba los libros tal vez ¿no? el problema fue y lo curioso es que él tanto se dedicaba a eso que él mismo le decía le platicó que cuando venía de regreso pues yo creo que ya a la tarde le venía siguiendo una mujer una mujer vestida de blanco pero lo curioso es que no tenía pies entonces esta persona primero la vio en el camino de donde estaba sus tierras a su casa al siguiente día la vio atrás de su casa y hubo un momento en que esta persona comentó que la vio a un lado de su casa entonces era así como que algo medio extraño porque normalmente no ves a una persona tan seguita y pues que no se le da a los pies ¿no? el problema aquí fue cuando esta persona pues tenía revelaciones hablaba de forma extraña incluso te lo topabas en la calle y era como si estuviera pues ido ¿no? como que no reaccionaba no nosotros incluso lo saludábamos y no contestaba entonces esta persona se estaba poniendo bastante mal lo raro fue que es decir él fue cambiando su comportamiento inclusive con ustedes en principio no era así siempre fue una persona muy cerrada muy limitada sí sí claro saludaba pero él padecía sus facultades mentales no simplemente tenía un comportamiento raro sí pero él siempre fue muy apegado a lo lo oscuro sí claro hasta que en una ocasión esta persona pues comentan que ya no aguantó ya no aguantó lo 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 que le estaba pasando y lo lo raro es que no más de un día para otro esta persona desapareció de hecho pues yo creo que se debe haber aparecido como un año más o menos y vaya o sea si es así como de de ponerse a pensar de si realmente existe esto o no pero aquí lo 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 quiere que es bueno y no porque esta persona a a a raíz de esto ahora esta persona es completamente diferente porque es una persona que se dedica mucho a lo a lo que pues esta religión que le llaman los cristianos quemó todos sus libros quemó todo lo que tenía e incluso se cambió de casa y este pues ahora esta persona se dedica a hacer vaya el bien no es muy buena persona este ayuda a alcanzar sus hogares pero tuvo realmente que pasar eso para para que ahora esta persona cambiara completamente su forma de vida pero aquí lo interesante es si realmente es cierto lo que él decía que veía o no él él dice que desapareció de digamos de su trabajo y dejó de ver dejaron de de verlo ustedes durante aproximadamente un año de repente cómo fue que se dio el reencuentro su aparición nuevamente si exactamente él como que se suele vivir otro lado no sé y cuando regresó regresó siendo completamente otra persona cambiado tú has platicado con él respecto de su cambio pues la verdad nunca él habló de una plática respecto a eso porque pues no sé cómo abordar el tema pero sí me da un poco de curiosidad si afortunadamente su cambio fue para bien pero seguramente el cambio tuvo que ver con algo que le ocurrió a él de manera negativa que lo obligó a hacer un cambio total de su vida y de su comportamiento afortunadamente fue para bien no para mal si así es y bueno lo que les acabo de tocar de todas las cosas que él veía que pues aparentemente eran malas es porque él las platicaba pero sí era una persona demasiado negativa que tenía pensamientos malos pero pues realmente no no sabría decir si realmente era cierto o no porque pues también está en duda como dices tú de que posiblemente estuviera enfermo de sus facultades mentales pero este ahora sí ya como como extra y ya para terminar la casa donde él vivía pues hasta el momento no hay una no hay una persona o una familia vamos a decir que dure más más de uno o dos meses ahí porque pues incluso incluso cuando pasas tú porque no sé pasas caminando se siente una una fuerza se me vea rara una mala vibra y pues ninguna persona ha durado muchos días viviendo en esa casa se quedó ahí exprés nada o todas las cosas malas una mala energía exactamente entonces pues ahí ahora sí que lo dejamos a criterio de cada quien de si es dorado o no cierto pues muy interesante la historia amigo gracias por compartirla muchas gracias hasta luego recuerden que el programa se complementa de las historias que ustedes nos cuentan y la verdad que a veces me apena porque nos cuentan muchísimas historias en WhatsApp inclusive por las diferentes plataformas y no alcanzamos a cubrirlas todas dice esto me pasó hace cuatro meses aproximadamente en la unidad del trébol de Norizaba ahora han sido entre las tres de la madrugada cuando mientras dormíamos entre sueños escuchamos un grito muy fuerte mi esposa se despertó y me dijo escuchaste cuando ella dijo esto se volvió a escuchar el grito pero era un grito muy feo que la verdad no tengo como explicarlo al frente de la casa hay una iglesia junto a ella un terreno y en ese terreno había maquinaria y policías cuidando al día siguiente un policía de los que cuidó me comentó que si yo había escuchado el grito y le dije si enseguida me dijo que si vieron salir una bola de fuego de la cochera y nuestro cuarto da hacia la cochera lo increíble es que esto también da pie a carretera nos comentaron que se debía a mucha envidia hacia mi persona pero eso es lo único que sé pues ahí queda ahí queda todo es posible lamentablemente lo hemos platicado la envidia es una energía demasiado negativa hay personas que lamentablemente tienen bien arraigado en su forma de ser en contra de algunas personas y les envidian caramba sus propiedades les envidian su familia les envidian su estabilidad su felicidad exacto les ponen ese tipo de cosas digo que les enviden el trabajo que les enviden el trabajo y el esfuerzo que realizan para tener lo que tienen muchas veces la gente no entiende que las energías de cada persona si mueven montañas aguas y vienes porque esto es realmente tú no puedes ir por la vida por ejemplo teniéndole envidia a las personas porque no sabes a nivel energético lo que causas primero que nada generas karma y el karma te alcanza esa es una y dos de pronto si mueves mueves las cosas saludos a mi buen amigo Ángel Jazmín que está en Ixta ay 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 se me fue el nombre de Ciudad Mendoza para arriba como se llama Texmelucan saludos hasta allá y también le mando un abrazo enorme a mi buen amigo bueno en este caso te acuerdas de Gil Gómez a su hijo que nos está sintonizando y que precisamente me mandó un saludo y me hizo recordar aquellos años cuando contábamos historias con el buen amigo Gil bueno un abrazo para todos ustedes los que están en estos instantes acompañando esta transmisión recuerde que para comunicarse a cabina lo puede usted hacer al 271-717-594-5 bueno en este caso directamente 271-7175-945 para contarnos una historia mañana 12 de la noche en el canal de YouTube al que les pido que se suscriban que es historias de miedo con la rana y con el pavo podrán ver a las mismas 12 de la noche la retransmisión de este programa miércoles en Facebook Live y jueves ya lo van a poder ver a las 12 de la noche en YouTube sale va a pasar como una transmisión en vivo para que usted lo pueda ver y escuchar yo sé que hay muchas personas que a lo mejor hoy de pronto dices ay joles es que se me complica pero mañana jueves si puedo y bueno ahí está para cualquier otro día no cualquier otro día dice nuestro amigo que es desde Shubut Browson en Argentina dice habré sido dice era una de las noches tranquilas en mi anterior trabajo yo soy enfermero esto en una institución de internación traumatológica esa noche me tocó estar solo habrán sido las 10 de la noche y estoy hasta las 6 de la mañana cuando eran las 2.35 escuché un ruido al final del pasillo me imaginé que era uno de los pacientes enfermos fui a verlo y estaba dormido salí de vuelta al pasillo y escuché un gruñido detrás de mí no hice caso pensé que fue un ronquido del señor al que fui a ver seguí caminando y entonces sin ninguna puerta abierta o ventana donde recorriera o corriera una ráfaga de aire sin motivo una camilla por detrás mío y que las camillas son pesadas y que se tiene que tener fuerza para poderlas mover de manera considerable se hizo mover unos centímetros la verdad que después del gruñido y de haber experimentado al ver como la camilla se movió y sin ninguna ventana abierta como para justificar lo que la corriente dice me quedé completamente helado helado por lo mismo son las historias de hospital que siempre hemos platicado que son características hay lugares que son demasiado propicios para que se presenten ese tipo de fenómenos paranormales los espacios libres como las carreteras las autopistas ahí también son muy proclives a tener ese tipo de experiencias paranormales los hospitales son otros de ellos y evidentemente lugares como los panteones también se les tiene muy pues encasillados justamente como los lugares en los cuales más se presentan este tipo de fenómenos paranormales y en ese caso él tuvo esa mala experiencia es decir las camillas todos hemos tenido la oportunidad para bien o para mal de estar en un hospital y sabemos que esas camillas son verdaderamente pesadas es decir requieres una fuerza aplicar una fuerza relativamente considerable para poder moverlas y sin embargo en ese caso tuvo este movimiento la camilla de la cual nos habla y como decías el hecho de que las ventanas y las puertas del lugar estuvieran cerradas tratando de justificar que a lo mejor una corriente de bien tuviera movido la camilla pues esto no existía entonces por donde quiera que le busquen fue un fenómeno realmente extraño el hecho del gruñido que él trató de justificar el gruñido pensando que era un ronquido cuando todos somos conscientes y podemos distinguir perfectamente entre lo que es un gruñido de un animal y un ronquido de una persona son cosas distintas audios distintos pero bueno él tratando de mantener la calma y no exaltarse demasiado trató de encontrar esa respuesta en una situación que evidentemente tenía tintes paranormales bueno supongo usted comunicar recuerde para contarnos su historia al 271 7175945 ese es el número telefónico que usted puede ocupar para poder llamar hay una historia bastante larga la voy a permitir leer dice hola que tal pavo rana buenas noches les voy a contar la historia que hace tiempo nos ocurrió dice una tía falleció aproximadamente hace tres años cuando ella falleció mi tío su esposo dijo que tenía que deshacerse de todas sus pertenencias ya que le traían recuerdos y que si bien eran bonitos le causaban tristeza y dolor el hecho de tener las pertenencias mis demás familiares se molestaron porque pues era muy pronto para deshacerse de ellas en fin en medio de la pelea su nieto o sea mi sobrino tendría como tres o cuatro años y no hablaba perfectamente empezó a gritar y decir bulita bulita que era como él le decía ella todos nos sacamos de onda pues el día del velorio mi prima no fue por quedarse con el niño y estaba embarazada de una niña le explicamos al niño que la abuela ya no estaba que estaba en el cielo lo entendió pero cada noche nos decía que la abuela lo venía a arropar en su cuna y le sonreía al principio no le creíamos porque decíamos que eran sus recuerdos pero una noche lo acostó mi prima y fue hacia la planta baja estábamos con la familia en la sala y escuchamos que se movió un mueble subimos corriendo y la cuna estaba atravesando la puerta y no nos dejaba entrar mis primos empujaron muy fuerte y no se abría hasta que la mamá de mi prima gritó déjanos en paz deja al niño que no te hace nada y si eres la abuela del niño déjalo porque él te quiere mucho y lo estás espantando y entonces empujaron y se pudo abrir la puerta sacamos al niño y en cuanto cruzó la puerta vomitó vomitó todo lo que había comido y empezó a llorar como si alguien lo hubiera pegado o algo así durante el transcurso de la semana mi prima lo llevó con una corandera y le dijo que eso no era su suegra lo que la visitó al niño era un demonio disfrazado que tenía y que quería llevárselo entonces bendecimos la casa de hecho fueron varias veces y le preguntamos a la corandera por qué por qué había pasado eso si nadie jugaba cosas prohibidas y teníamos imágenes religiosas inclusive nos explicó que el día de su muerte mi tía el niño abrió la puerta porque cuando mi tía cruzó por decir al más allá el niño como no estaba bautizado ella entró al otro plano pero el alma mala que entró se quería llevar a mi sobrino y cuando mi sobrina nació la tuvimos que bautizar casi casi en el hospital porque los doctores no sabían qué tenía pero nació muerta aunque después la revivieron inmediatamente la corandera nos dijo que esa alma mala vendrá por algún descendiente de tu tía o sea que deben de estar prevenidos con agua bendita para evitar que se la lleve porque ya está empecinada en llevarse a alguien en algún alma todo esto todo esto porque le cerraron el paso y jamás el ente podrá volver a donde vino caray así es se te riza la piel bastante para los que tenemos hijos yo creo que tener que experimentar con una circunstancia tal el hecho de que digas cómo lo resuelvo cómo cómo hago que esto deje de pasar no hombre está es que estamos hablando de planos totalmente desconocidos para muchos de nosotros de repente uno no sabe qué hacer tratas de encontrar soluciones pero lo primero que se te viene a la mente en el caso de ellos fue casi casi bautizarlo en el momento de su nacimiento para tratar de protegerlo desde ese instante que te voy a decir una cosa esa de bautizar a los hijos no sé a qué nivel el sentido la verdad no soy estudioso de la piel ni mucho menos en algún momento yo creo que lo voy a preguntar por qué se correlaciona lo religioso en este caso el de bautizarlos para evitar que un ente malo se lo oye si me explico qué correlación tiene el hecho de todo lo que se habla pues acerca de las creencias en este caso religiosas y pronto hasta dónde lo llevas para el hecho de que digas es que de esa manera lo protejo de esa manera sí que cuando nacen desprotegidos entonces y es por eso que se trata de proteger a los pero si no existiera el bautismo pues precisamente por eso se instituye es decir hay que pedir información para la gente que sabe al respecto pero se supone que nacemos con el pecado original marcado entonces con el bautizo se está quitando se está lavando o cortando de tajo esa esa inconveniente que traemos desde el nacimiento y bueno ya quedamos liberados en ese sentido pero bueno la situación es bastante apremiante y más aún cuando hay niños inmiscuidos en ese tipo de problemas lo hemos platicado en otras oportunidades para cualquiera de nosotros una experiencia de ese tipo seguramente sería para los que no la hemos tenido así en carne propia tal cual como otras personas debe ser un tanto confuso y nos colmaría de miedo y de incertidumbre sin embargo cuando sabes que la víctima de esos acosos son los niños es cuando además de que de repente te quedas contrariado por no saber qué hacer te llenas también de rabia porque dices caramba porque con el niño no tiene el niño no tiene ninguna necesidad de pasar por esos atropellos y sin embargo ocurre entonces bueno ahí están las experiencias tratando de sacar conclusiones cada quien de los que escuchamos esas historias saquemos lo mejor de cada una de ellas y preparémonos para un caso eventual de pasar por una situación similar y dejemos de ser escépticos la verdad que muchas veces aunque no tenemos el don llegamos a experimentarlo por escépticos el patrón FM hola hola buenas noches quería contar una historia claro cuándo y dónde ocurrió tiene aproximadamente como dos y ocho nueve años ¿dónde? bueno no quisiera comentar bueno fue aquí en el estado de la cruz fue una tía ok ¿puedes decir la población siquiera? sí Río Blanco ok ¿te escuchamos? bueno este mi tía tenía bueno estuvo estuvo casada 30 años con mi tío y este mis tío no tuvieron familia mi tío era este adoptado me adoptó una familia lo quisieron bastante conoce a mi tía se casa con ella pero él tuvo hermanos ¿cómo se puede decir? de mamá y papá tanto adoptivos como de sus papás biológicos en esta ocasión en mi tía al casarse todo sus papás le dejaron pues una casa a Río Blanco pero una de sus hermanas este de adopción vivía con él al momento de que él se casa pues ahí siguen viviendo de hecho a mí me tocó cuando era muy pequeñita tendría como 4 o 5 años ver a la señora y ella vivía como que en una casa aparte o sea compartían patio y yo me acuerdo que la señora vivía ahí y llegó un momento en que se fue o sea no supe por qué se fue y se fue pasaron los años pero no sé si a lo mejor no quiero decir que tengo un don porque no me gustaría pero este esta persona se encontró con mi tía y este y le dijo se encontraron con una fiesta porque casi no convivían pero esta persona quería quedarse como que con la mitad de la casa y este y eso hacía que mi tío tuviera afecciones pues con su hermano pero llegó a tal grado porque estaba yo escuchando que hablaban de las personas cuando tienen envidia que si es cierto o sea a mí me consta que esa señora le tenía tanta envidia a mi tía que llegó un momento en que fue a ver no sé a quién pero que le envidiaba el que el hecho de que mi tío la quisiera mucho o sea mi tía tiene 23 días que acaba de fallecer y este y mis tíos fueron una persona o fueron una pareja muy amorosa muy muy amorosa no tuvieron hijos y mi tío siempre estuvo al pendiente de mi tía entonces todo eso a la señora le daba mucho coraje hizo mucha envidia y este a pesar de que era su cuñada y su hermano entonces llegó un momento en que la señora fue me imagino que con un santero o con una bruja o con no sé con quién y a esta persona le pidió que le hiciera como que brujería a mi tía entonces este fueron a una fiesta y mi tía nos contó que le dieron a beber coca mi tía era fanática de la coca y se tomó un vaso y puso otro vaso de refresco de refresco y es que pasó el tiempo y mi tía empezó a enfermar y enfermar y enfermar y enfermar y enfermar y iba por un doctor y le daba tratamiento como que la levantaban y otra vez y otra vez y era lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que llegó un momento en que dijo mi tía ¿sabes qué? yo ya agoté todo lo que tenía humanamente posible te voy a llevar con una bruja o a que te hagan una limpia ¿no? lo que decimos y sí lo llevó como ellos viven en Ángel Blanco lo llevó con una persona de maltrata de esa zona culcingo pero como que en un rancho yo no fui o sea a mí me contaron dice que lo llevó y la señora era una señora y le dijo mire señor dice su esposa tiene algo muy malo definitivamente dice su esposa tiene algo grave y pues vamos a hacer lo posible porque su esposa pues esté bien y entonces pues dijeron ok le pidieron ciertas cosas y le hicieron la limpia o sea lo que decimos la limpia le pidieron que un montón de cosas y la señora nos contó ella que entró como en un tipo france y ella les contó que la señora había que ir a hacer eso por por envidia porque quería quedarse con la mitad de la casa y pues legalmente sus papás habían gastado porque fuera mi tío el que se quedara con la casa no ellos porque ellos sentían que también era una mala persona que iba a ser mal hijo de la casa etcétera etcétera entonces pues mi tío se quedó así como de ¿por qué mi hermana le hizo eso a mi esposa no? ¿a por qué? y ya les explicó todo y les dijo pues espero que con esto la señora quede bien pero sí como que veía mi tía así como que pues bueno a ver qué pasa ¿no? yo fui a verla y yo la vi bien normal todo bien y se empezó a componer entonces ella se empezó a componer empezó a mejorar su salud ya se compuso hace como eso tendrá de lo que te cuento tendrá como ocho años a los tres años que pasó eso de la linda pues al ser cuñada llegó esta persona a la casa de mi tía y yo estaba con ella entonces llegó llegaba a un bebé como de un año y a la mamá del bebé o sea era su nieto y llevaban una invitación para un bautizo y hola que mira que te pego la invitación ah sí pásale mi tía a pesar de que ella sabía que le había hecho esa maldad por así decirlo nunca le dejó de hablar ni le dijo tal vez que ya no quiero que le hables a tu hermano o sea ella siempre se aportó pues buena gente con ella y yo creo que más coraje le daba entonces en ese momento yo agarré y le dije a la señora ¿quiere un vaso de refresco? y me dijo sí pero fue pura coincidencia que yo le serví coca pero cuando la señora entró a la casa de mi tía fue el ambiente creo que más pesado que experimentado porque la casa se puso como eso fue como en mayo y hacía como calorcito y la casa se sentía fría porque yo me senté junto de mi tía y le dije ay creo que se me está bajando la presión porque tengo frío y la señora se empezó a poner muy nerviosa y es que como que no sabía qué hacer y le dije aquí está el vaso de refresco no o sea yo dije voy con el refresco porque a mí es a la que me va a hacer bien cuando yo le di el vaso de refresco a la señora y vio que era coca prácticamente el vaso lo dejó caer al suelo y se quebró era de cristal no es que pues ya nos vamos y gracias y que vayan a la fiesta se retiraron se fue la señora y ese ambiente también yo le dije ay ya me siento bien pero mi tía nunca me comentó que ella había sido la persona que le había hecho la maldad o sea nosotros yo sabía pero nunca nunca me comentó que había pasado después de eso este ella me contó no pues mira ella era mi cuñada pasó esta situación a mí me dio mucho coraje porque yo le dije es que no me dijiste para que yo le le reclamara ¿no? pues como dicen ustedes hay un karma y la señora la que le había hecho la limpia le dijo la vida se lo va a cobrar la vida se lo va a cobrar de una u otra manera la señora que hizo esa como que esa limpia mi tía nos comentaron que a los tres meses falleció desconocemos el motivo pero su familia piensa que lo que le habían puesto a mi tía era tan fuerte que ella lo tomó y o sea tomarlo en el sentido de quitárselo y murió o a lo mejor igual no no es que se lo haya quitado sino se enteraron que esta mujer estaba haciendo algo y al estarla ayudando luego luego hicieron algo en su contra también la maldad es horrible esa fue la persona que le vamos a decir la bruja que hizo la limpia a mi tía la que falleció la persona que le hizo como que la la brujería le llevó su karma porque ese niño que fue le hicieron su bautizo le hicieron su fiesta creo que no sé cuántos años iba a tener pasó como en ese mismo año pero a finales de año el niño se enfermó de los riñones y casualmente fue porque el niño tomaba mucha coca y el niño falleció entonces después de que el niño falleció ya la persona nunca volvió a la casa de mis hijos porque me imagino que ella se dio cuenta o supuso que que lo que había hecho se le había advertido y la vida se lo cobró con su nieto caramba es es la parte triste de toda la historia que nos estás platicando el hecho de que en ese caso el niño terminó pagando las consecuencias de actos realizados por su abuela si si de hecho a mi ahorita en el en el mes de diciembre que les comento falleció si pasé como que dos o tres experiencias medias extrañas tal vez más adelante se las platicaré porque ahorita sí como que está muy reciente pero si por lo menos esa si te puedo decir que la gente es deliviosa y si la gente quiere creas o no creas porque ella no creía en eso si te llega o sea te llega y lo peor es cuando te llega el karma caramba y tanta maldad y tanta mala intención que tuvo con tu tía se le revirtió después en fin todo todo por por una casa en serio por una casa ese fue el motivo de tanta mala leche el maldito dinero es caramba es increíble en verdad esa persona pensaba que le iba a cambiar la vida así de un lado al otro así totalmente diametralmente opuesto por tener una casa o no tenerla eso no te cambia la vida tienes a lo mejor mejoras en comodidades en ese sentido pero no te cambia la vida el problema es este yo creo que aquí lo que entra es algo simple deberíamos de crecer con la mentalidad de no solo trabajar sino de crear un patrimonio y cuando tienes la oportunidad de recibir una herencia te olvidas de que todo lo que tú trabajes y todo lo que te esfuerces pues bueno será recompensado pero aquello que alguien más edificó muy difícilmente muchas veces va a llegar a tus manos si no te lo mereces ¿sale? por la condición que sea el problema viene cuando esa persona que cree merecerlo se encuentra con obstáculos personas que a lo mejor hicieron algo más que esta persona no hizo para merecerlo y no está en el camino de ser la persona que los va a recibir se atrofia su mente y empieza a generar no solo malas vibras sino pensamientos y a tener prácticamente fuera del uso de la razón deseos que llevan a la realidad que se llevan a la realidad ahora bien esto es como yo se los digo desde que estamos iniciando los programas aguas porque el karma te alcanza toda acción que tú hagas buena o mala si tus acciones son buenas si vives en orden o en el orden universal y eres una persona que cumple con los requisitos de de tener en este caso no las personas que quieren tener una familia de ser responsable de tener una vida decente una vida productiva te van a rober a llover bendiciones esa es una realidad señores pero si tú haces todo lo contrario y todavía vas por la vida preguntándote ¿por qué a mí? ¿por qué no tengo suerte? ah porque seguramente a lo mejor en este momento de tu vida eres una persona diferente a la que eras pero traes un karma de algo que a lo mejor ya hiciste mal entonces lo único que tienes que hacer es enfocarte en hacer cosas buenas para entonces no caer en esas que son malas créanmelo esto es bien cierto señores y a veces nosotros llevamos a experimentar este tipo de cosas en donde por ejemplo a esta persona que se le regresa el karma ¿y cómo acabó? pero lamentablemente a esas personas la envidia lo ciega o lo ciega finalmente de tal manera que dices caramba no hay razón ni lógica que entra a su cabeza y que le haga analizar la situación su ánimo de revancha su ánimo de envidia hacia X persona por una tontería como una casa dices caramba en verdad una casa fue el motivo por el cual quiso arruinarle la vida a la otra persona que ya se le estaba casi llevando a la muerte a lo mejor la persona la curandera le terminó quizá no podemos asegurar pero a lo mejor hasta costando la vida por tratar de ayudarla y a ella en este caso al niño posiblemente también le haya costado la vida como parte del pago que tenía que hacer esa mujer por la mala intención que tuvo en su momento entonces caramba por lo menos suponiendo que esto fuera cierto te llevase la vida de dos personas la de su propio nieto y la de la otra señora la curandera por una casa que creo ni terminó siendo suya exacto y ese es el karma o sea ese es el punto al que voy aquí que culpa tenía el descendiente aquí nosotros decimos ah pobre niño él es un santo sí pero corrió con la mala suerte de ser descendiente directo de la persona que cobija el karma muchas veces uno no lo visualiza no lo ve pero en este caso a mí me queda muy claro que mis actos deben de ser buenos sinceros mildes trascendentales para que a mi hija le llevan bendiciones ¿sale? pero si yo voy a hacer todo lo contrario yo no me voy a poder quejar el día que a mi hija le pase algo muy malo que sea a lo mejor el karma dándome una lección y yo no me voy a estar preguntando ah pobre mi hija por qué si es inocente por qué no me pasó a mí recuerden que siempre te van a dar por donde más te duele donde más te duele señores son exactamente en estos instantes la una de la mañana voy a la pausa y regresamos no se muevan historias de miedo con la rana y el pavo séptima temporada bueno pues yo estoy ahora haciendo una pequeña pausa ahí tú logras escucharme no verdad no el pavo no me puede escuchar solamente yo los puedo escuchar y ver por una situación de que él está en la otra cabina y bueno vamos solamente una pequeña pausa es una canción y regresamos con ustedes a más de las historias de miedo me gustaría muchísimo que todas las personas que nos están viendo en la transmisión me apoyaran diciéndome desde dónde nos están mirando en este instante quisiera yo saludarlos recuerden que esto queda en la transmisión de historias de miedo pero esta parte no sale al aire en la transmisión de radio esto solamente es en el video y entonces voy a entrar o a ingresar en este momento a la página donde estamos viendo pues prácticamente todos los todos los mensajes y les pido que por favor me puedan decir desde dónde me están escuchando para que yo les empiece a mandar un saludo correspondiente para que precisamente lo puedan ver en la transmisión en vivo sale dice saludos a todos desde Argentina les mando un fuerte abrazo gracias un abrazo para Paulino Guzmán Sotelo dice Rocío Medel Dioné Alfonso cómo estás dice desde Poterillo tres saludos a Annie Walker Alexa Yotaku excelente programa saludos cordiales desde Paso del Macho gracias amiga por estarnos escuchando a Gerardo Villalobos desde Buenavista aquí en Córdoba Edgar desde Orizaba Veracruz a Fer Cortés desde Orizaba a Janet Sánchez que está en la Unión Americana y está si estoy muy correcto en Estados Unidos a mi buen amigo Víctor Lara desde Oregon aquí en Córdoba Veracruz Alfredo Iginio a Yeltsin Nava desde la Ciudad de México cómo estás Yeltsin Nava mi querido Yeltsin Nava que creo que la otra vez nos escuchaste una historia oye a ver si me puedes recomendar allá en el centro de la Ciudad de México fíjate que quiero ir a pasarme un par de días por allá por una situación que quiero ir con mi esposa y con mi hija y este dónde sería bueno quedarse ahí en el centro de la ciudad mi querido Yeltsin Nava tú que andas por allá Rocío Medel este Felipe García Marín en Potrero Santiago Reyes allá en Orizaba desde Cuautla Morelos cómo estás amigo Richie Salamán a lo mejor allá en Cuautla Morelos conoces al buen señor René Trujillo que es un pintor este o al doctor Ranulfo Trujillo o al abogado se llama Jesús Trujillo son hermanos o son familia mía y este tengo mucha familia allá en Cuautla no sé unas 80 90 personas bueno porque eso compone la familia de ellos abrazo saludo para ustedes Ale dice el número de Whatsapp no es para llamadas a cabina exactamente este al buen Alfredo Eginio desde la ciudad de México Juanita Juanito García cómo estás Juanito a Xochilexin Coco desde Chicago Illinois cómo están abrazo saludo para todos ustedes hasta hasta este punto dice desde Saltillo Coahuila Adrián Escobar a Miguel Elguera Bisurraga desde Perú cómo estás mi querido Miguel un abrazo un saludo desde Iztac nunca nos perdemos el programa Alexa Noriega a Fabiola Sánchez desde Córdoba Veracruz desde Río Blanco a Gueyo López salud desde Riveras de Buenavista Miguel Ángel cómo estás desde San Luis Potosí a la guapa Ale González a Gerardo Gamboa desde Tijuana órale Guadalupe Reyes desde Orizaba desde Tijuana igual Guillermo Arturo Núñez salud desde Orizaba Luis Vésquez a Saltillo Coahuila Alexander desde Tijuana cómo estás Manuel Ramos Carlos Lara en Infonavida aquí en Córdoba quiero suponer desde Ciudad de México Luis Enrique cómo estás Luis Enrique hasta la Ciudad de México en Fortín cada miércoles Matinaba desde la Ciudad de Puebla Javier Marínez gracias Gerardo Zabaletas a mi esposa a mi esposa Lanchica gracias Yanet desde San José California Yanet cómo estás Edgar Eloy Salas buenas noches cómo están desde Apodaca Monterrey un abrazo saludo para ti a José Armando Viveres Pérez desde Jalapa gracias Ángeles California Ricardo López a Comina California a Sandra Parra Ciudad de México mi novia Marisol cómo estás a Yael Ruiz a René Zadán de Orizaba a Luis Mansur aquí en Córdoba arriba del Morelia órale desde Cozamaluapan un abrazo regresamos señores a las historias no se muevan con la rana y el pavo séptima temporada bueno estoy ahí en la en la transmisión les estaba preguntando desde no nos ven hay gente que está aquí en Córdoba Veracruz en el Faccionamiento de los Frenos en Ciudad Juárez en Zapopan Jalisco en Calgary Canadá en Utah en Estados Unidos desde Fortín a la Colonia de los Fields aquí en Córdoba mi buen amigo Charlie Bautista cómo no abrazo un saludo para ti amigo de verdad que un super placer que nos estés viéndonos Leonardo Sánchez a Oscar Sánchez cómo no saludos aquí en la Colonia en PGM en Aguascalientes en Río Blanco en Cuauhtla Morelos perdón desde Carolina del Sur ahí si me quieren ir diciendo desde qué otros puntos nos están escuchando en Tijuana exacto saludos a todos ustedes me sorprendió mucho que hace rato mencionaras que la persona que mandó el mensaje lo hacía desde Suecia impresionante y bueno decíamos al principio del programa que había quien se reportó desde Alaska y alguien más desde Argentina son los extremos de norte a sur sí desde bueno la nuera de Marta dice saludos para Juan Carlos Gudillo soy la nuera de Martina no sé quién sea ella pero bueno a Tehuacán a Seattle oigan recuerden que ahorita en cuestión de que sean 2.30 de la mañana más o menos el programa el audio del programa hay mucha gente que lo puede disfrutar en la plataforma de Spotify ahí estará el programa aproximadamente a las 2.30 de la mañana usted ya lo pueda poder repetir en caso de que usted quisiera y mañana a las 12 de la noche del jueves para viernes exacto en nuestro canal de YouTube historias de miedo con la rana y con el pavo búsquenos somos el logotipo tiene usted el mismo logotipo que está en Feduc búsquenos en nuestro canal historias de miedo con la rana y con el pavo no es un programa es un canal que así se llama y ahí vamos subiendo los programas o vamos a ir subiendo que vamos generando entonces recuerden que es bien importante que se suscriban al canal correcto historias de miedo hay uno de Tucumán hay otro de otro chavo que la verdad son personas que de manera inclusive yo me enfado mucho en el sentido de que como puedes ni siquiera pedir permiso para utilizar el contenido de alguien más que al que le requiere esfuerzo para nutrir tu canal y órale yo estoy sacar el beneficio de los seguidores y todo lo demás o sea no es que esté mal simple y sencillamente que hay protocolos que no te puedes brincar entonces ahí tendremos ciertos detalles para que bajen nuestro contenido y nos permitan a nosotros los dueños del contenido subirlo al canal correcto que es el de nosotros de historia de medio con la rana y con el pavo ahí para que usted nos agregue en youtube búsquenos como historias de medio con la rana y con el pavo y suscríbase ya casi llegamos a 200 suscriptores mañana a las 12 podrán ustedes ver el programa que es la retransmisión de este programa pero en vivo para la gente que nos está acompañando la semana pasada entonces ahí vamos a ir empezando a sumar suscriptores en youtube así que bueno ahí van a tener la posibilidad de seguirnos por youtube por spotify que ya tiene varias semanas que lo estamos haciendo por spotify y bueno la plataforma de facebook que bueno ya tiene rato que la estamos manejando pero bueno son alternativas que le damos a la gente para que nos pueda seguir cada semana con las historias de miedo y estamos en la séptima temporada si eres nuevo seguidor nuestro es la séptima temporada que tenemos este programa y es la tercera emisión de esa séptima temporada por lo tanto la invitación para que nos acompañen para que se comuniquen si tienes algo que platicarnos no importando en qué ciudad o en qué parte del mundo te encuentres si tienes algo que comentarnos ahí están las opciones para que te comuniques el whatsapp de méxico es el 271-704-4400 o bien las llamadas telefónicas al 71-75-945 anteriormente a eso si llamas de otras partes del mundo te pondrías el más 52-1 y después 271-7175-945 esa sería la marcación correcta desde otras partes del mundo mañana a las 12 de la noche la transmisión en youtube hicimos una transmisión prueba el día de ayer pero creo que lo mejor es seguir exacto seguimos con la de facebook live y mañana la retransmisión en vivo del canal de youtube o en el canal de youtube historias de medio con la rana y con el pavo por favor suscríbanse saludos a mi buen amigo que está en monterrey se llama hatchbacks como estás y también nos encuentras en puro audio en la plataforma de apple music y nos vas a encontrar en google podcast y bueno son varias las plataformas donde nos puedes encontrar bueno si que tal buenas noches quisiera contarles una pequeña historia que le pasó a una familia de un amigo mío donde ocurrió y cuando bueno antes que nada no quiero mencionar los nombres de la familia no no importa no importa son detalles que no son tan tan relevantes de hecho no tiene caso pero donde ocurrió y cuando que ciudad que población bueno sucedió aquí en la localidad Ixtaxoquitlán aquí cerca ok ¿cuándo? en Ixtaxoquitlán años bueno creo que falló la comunicación ¿ahí estás amigo? no se cortó la llamada ¿ahí estás? ¿sí me escuchó? sí, sí escuchamos ah perdón lo que pasa es que ¿cuándo ocurrió esto dices? hace como cinco meses ok te escuchamos bueno lo que pasa por lo que nos contó mi amigo fue que una vez él y su familia fueron a limpiar una tumba ahí al panteón que está aquí en Isaac ¿sí? sí, sí adelante adelante y pues llevaron a los niños chicos llevaron a uno chiquito de qué será cuatro años creo y pues estaban limpiando y el niño ahorita resuénlo encontró una tumba sigue la historia que pues había un niño pero tenía juguetes entonces el niño lo empezó a jugar y agarró un silbato y lo sopló y se escuchó el sonido y pues llegó su mamá y lo regañó que no debe andar agarrando cosas pues la cosa pasó que pasó un día y este el niño empezó a sentirse mal por haber agarrado el juguete por andar agarrando juguetes y por soplar el silbato del niño fallecido o sea de la misma tumba pues el niño a los días empezó a sentirse mal empezó a ponerse pálido estaba muy flaco dicen que estaba gordito y de la nada hacía un flaco estaba muy desnutrido el asunto de lo que tú estás platicando es lo que lo que digo muchas veces hemos platicado a veces no medimos consecuencias y el hecho de que el niño haya tomado juguetes de un niño muerto sale que no sabemos si el niño cruzó o no cruzó si se quedó si ha jugado con esos juguetes le provocó que de alguna manera este niño recogiera la mala energía inclusive te lo digo así da de saltos que no murió inmediatamente o no inmediatamente pero si en el mismo día si bueno la cosa fue que su mamá preocupada preguntó con familiares que que estaba pasando que por qué el niño se sentía así y pues le dijeron que el difunto el niño difunto se lo estaba llevando y su mamá preguntó una forma de hacer que el niño se quedara o que se mejorara o que eso acabara y le dijeron que pues que agarrara una vara o algo o un cinturón y que le pegara alrededor del niño no le pegara al niño sino alrededor del niño como que regañando diciendo ya deja en paz a mi hijo ya vete dejó tus juguetes ahí no agarró nada solo lo dejó ahí solo lo jugó un rato por favor vete déjalo y así la señora estuvo por una hora o dos tal vez que estuvo haciendo eso según dice que regañando al niño fallecido que intentaba llevarse a su hijo es una buena es una buena técnica eso que está dando digo finalmente no podemos es más me atrevería a pensar que alguna persona por lo menos una de las tantas que nos están escuchando probablemente haya pasado esté pasando por una situación similar y no encuentra solución a esa a ese a ese problema en cambio lo que nos estás diciendo de estos golpes que dio con el cincho con el cinturón alrededor del niño y regañando como para pues a modo de que este este niño fallecido dejara en paz al otro niño este pues puede funcionarles en el caso de ustedes funcionó para que lo dejara en paz pues sí pues lo por lo que me contó mi amigo fue que pues la señora después de hacer eso el niño ya se empezó a calmar ya empezó a tener vómitos y pues se durmió y ya al día siguiente andaba como si nada sí en ocasiones para muchas personas nos puede resultar fácil llevar a niños pequeños a los a los cementerios a los panteones sin embargo hay quien también puede pensar que no es el lugar más idóneo para llevar a un niño y más aún porque bueno si son niños muy pequeños pues están expuestos a un mal aire a una mala energía este hay quien dice que un panteón es un lugar santo es un lugar este que no tendría por qué presentarse alguna situación anómala sin embargo también un cementerio un panteón este también utilizan las personas que practican cosas deshonestas o malvadas o malignas para hacer cosas malas justamente entonces esas malas intenciones esas malas energías pues pueden ser percibidas o aceptadas o asimiladas por un niño que es totalmente inocente entonces en ocasiones hay quien sugiere o recomienda que a los niños especialmente muy pequeños no se les lleva a los cementerios y más aún si van sin protección si no están bautizados en fin todo ese tipo de circunstancias que no son favorables para un niño especialmente muy pequeño pero bueno ahí queda la experiencia algo más que quieras abundar bueno pues no se si pudieran darme tiempo para contar otra pequeña historia que pues mi abuela me contó de su hijo te escuchamos adelante bueno esto sucedió con un tío mío que después de hace mucho tiempo cuando mi tío todavía estaba joven pues él iba a ver a su novia que pues vivía sobre no se si conozca el municipio que es de Capoluca si ahí cercano exact ajá bueno el chiste fue que mi tío iba a ver la pedida en las tardes pero había momentos en que mi tío ya no le daba tiempo para agarrar un autobús y se tenía que venir caminando si se venía se venía caminando desde Capoluca hasta Isac que en esos tiempos vivía con mi abuela y sus hermanos bueno mi tío no me contó sino mi abuelta me contó que mi tío llegando le contó a mi abuela que cuando iba subiendo todas las curvas que estaban de la carretera para venir hacia acá empezó a escuchar así como que una mujer venía siguiéndolo que le iba como que haciendo ruidos así como que intentando llamarlo si mi tío nada más volteó y digamos como como darme a entender es que las partes de las curvas de allá es como subidas digamos que mi tío va subiendo una una que está arriba y hasta abajo de la curva se ve que venía alguien digamos una curva abajo o dos venía alguien que venía siguiendo entonces mi tío aceleró el paso y estaba viendo si no venía un carro para pedir rayo o algo así por suerte dice que pasó un señor en una camioneta y le echó rayo a lo que está ahorita lo que es actualmente la parte del cebollín pero antes no estaba ahí lo dejó y ya mi tío se vino pero se vino así rápido y le venía contando al señor lo que le había pasado y el señor le dijo que ya no volviera venirse de noche por esas curvas porque no hay iluminación todos monten y pues la verdad está muy peligroso venirse por ahí porque pues ahí han matado a muchas personas y algunas las han aventado ahí y pues a lo mejor hay un espíritu de alguien que lo quería llevar sí probablemente probablemente pero él no no sufrió un ataque intenso es decir como que estuvo a punto de ser ese objeto de un de un acontecimiento paranormal más este más intenso pero no pasó a mayores simplemente él alcanzó a ver una figura la silueta de alguien que venía a la distancia y que le llamaba la atención pero no pasó a mayores ahí quedó todo sí pero lo que me cuenta mi abuelita fue que Nikio dice que él escuchaba como si fuera tipo voz de lo que era su novia y fue lo que les sorprendió porque por eso mismo volteó porque pensar que su novia lo venía siguiendo o quería algo por eso volteó por la curiosidad de saber si era ella o no si la situación ya no es nuevo para nosotros saber que que estos seres paranormales estas malas intenciones que buscan afectar a las personas comunes y corrientes intentan hacerlo confundiendo las personas en ese caso haciendo una voz similar a la de su novia de tal manera que en otra situación probablemente él hubiera caído en la en la trampa y al pensar que era su novia a lo mejor hubiera regresado en el camino pensando que pudo haber sido su novia quien le llamaba por algún motivo no pasó así no afortunadamente no actuó de esa manera porque no sabemos qué consecuencias hubiera tenido esto pero bueno afortunadamente la la pudo librar no pasó a mayores bueno ahí queda la la anécdota amigo muy interesante gracias por compartirla si de nada feliz noche fíjate que acabo de compartirles a todas las personas a ver a todas las personas que estén ahí en 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 whatsapp y que quieran que les dé yo la la liga para que se suscriban al canal de youtube lo pueden hacer en este momento mándenme ustedes un mensaje de whatsapp pidiéndome la liga y en este instante yo se los doy para que también estén al pendiente de todo todo lo que vamos subiendo gracias a la gente que se ha suscrito ya casi somos 200 seguidores 200 suscriptores entonces ojalá le podamos echar ahí ganas bueno si buenas noches si que tal quiero pedir una canción ok amigo ahorita estamos en las historias de miedo no tenemos canciones pero bueno seguimos al whatsapp dos setenta y uno setecientos cuatro cuarenta y cuatro cero cero está disponible para que se comuniquen con nosotros en esta madrugada creo que tenemos llamada telefónica ahí está bueno buenas noches si que tal si soy yo Alejandro de Córdoba que paso Alejandro mira esto es lo que te voy a contar de paso allá en Tijonapa cuando tendrá como uno aproximadamente 15 16 años ok mira nosotros vivimos ahí en la casa que estaba pegada a un río esto es en la colonia naranjal si pues resulta que nosotros llegamos a vivir ahí y resulta que los cuartos eran de madera y habían habían cruces así pintadas en los cuartos incluso en la puerta del baño entonces Jonsama este siempre siempre agarraban y nos tocaban la puerta o las ventanas para eso pues yo estaba chico y Jonsama yo iba mucho al cuarto de mi hermano que estaba con mi cuñada y pues ella no es miedosa y yo siempre decía quien toca y pues ella sabía que tocaban y bueno pues a mí si me daba miedo seguido pasaba sino que una vez ya estando en mi cuarto yo ¿era en la madrugada cuando ocurría esto? si ya en la noche en la noche ¿el golpe era como si fuera una persona o qué tipo de golpe era? si como si fuera de una persona como si llamaran a la puerta digamos o a la ventana andale ajá ajá y nunca se asomaban o qué? no no la verdad no ¿por qué no se asomaban? ¿no había la posibilidad que en realidad si fuera una persona? no pues no ahí vivían nada más pura familia ajá entonces no ustedes descartaban que en realidad fuera una persona la que estuviera tocando sí o sea nadie tocaba ¿no? y si tocaba tocaba por la puerta pero siempre nos tocaba la ventana ok ¿y qué pasó después de eso? resulta que una vez me dieron ganas de salir al baño y este y pues en eso yo tenía ganas de salir al baño pero no salía porque yo sabía que estantaban ahí entonces llega mi hermano el más grande llega salió a tomar y se llegó a tomar ese día y lo escuché pero tenía él tenía la maya de que llegando a la casa él se pasaba derecho al baño yo no me dio tiempo de alcanzarlo y él cuando cuando vino tocó la puerta y él abrió y me dice y dice ahora tú dices ahora ahora ¿por qué me tiras de piedra? le digo no le digo yo no fui yo no fui si estás despierto le digo no yo no fui le digo si te estaba yo esperando para que saliera yo al baño para que pasara sus derechos y le dice y si no fuese tú le digo no no me hagas caso si estás en el baño pues yo desde que estaba chico pues ya me dio miedo de salir ya no a menos de acostar así es un tercer que a él a mí nunca me hicieron nada sino que a él siempre lo tocaban yo me agarraba él tiene una flauta y siempre se iba así al corredor a tocar su flauta y siempre le hablaban lo tocaban le soplaban el oído dicen sí evidentemente en ese lugar ocurrían ese tipo de fenómenos paranormales algún día vieron algo sí es lo que te voy a contar que un día eran como las 5 o 6 de la tarde y este pues mi mamá fue la que vio dice que vio así como si fuera un hombre o una mujer así pero de rojo en la cara tapada y eso fue a las 5 o 6 de la tarde lo vio ahí alrededor de la casa cercano a la casa ajá en el pasillo un hombre vestido de rojo ajá bueno pues que no que no o sea no se espantó ¿no? y este y eso se me contó pero o sea ahí la verdad porque tocaban muchas cosas ¿no? porque tocaban seguido tocaban las puertas la ventana más funcionada es la ventana oye ¿y eso dejó de ocurrir o sigue pasando? no pues ya no ya no ya nadie vive ahí pues esos cuartos quedó abandonado digamos sí quedó abandonado exactamente solamente porque iban a construir pero pues te puedo yo casi casi asegurar que en ese lugar hay más actividad paranormal que en aquel entonces sabemos que los lugares que quedan abandonados durante mucho tiempo son aparentemente el lugar favorito para este tipo de entes de espíritus digamos paranormales para que se presenten o frecuenten un lugar más o si están abandonados y en ese caso ustedes habitando el lugar había fenómenos paranormales ya no me quiero imaginar qué es lo que ocurrirá en la actualidad cuando han dejado la casa abandonada durante durante tanto tiempo probablemente y muy seguramente este sigan ocurriendo fenómenos paranormales así que la persona que piense ir algún día a vivir o comprar ese lugar pues que le piense dos veces porque probablemente los fenómenos paranormales sean cosa de todos los días pero bueno hay que darle anécdota amigo muy interesante gracias por compartirla bien señoras y señores dice hola buenas noches mi nombre es Yajaira vivo en el puerto de Veracruz y les voy a contar algo que me pasó a mí cuando era niña tendré yo ocho años actualmente tengo dieciocho vivía con mi abuela porque mis papás trabajaban mucho y mi abuela me cuidaba una noche mi familia se organizó para estar todos juntos ya que somos una familia grande esto pasó en la noche como aproximadamente a las diez treinta toda mi familia se encontraba en el comedor yo ya tenía sueño así que mi abuela me mandó a dormir a uno de los cuartos que se encontraban cerca del comedor dormía con la ventana abierta y recargada la pared porque a mí no me daba miedo estar sola en la oscuridad cuando yo estaba ya casi por dormir sentí claramente que por la ventana donde me estaba recargando una mano me agarró por la espalda pensé por un momento que era uno de mis tíos ya que a ellos les gustaba asustarme pero pues yo sabía que nadie se había parado de la mesa ya que tenía que pasar por donde está durmiendo y yo pues lo hubiera visto sentí la mano no hice nada no me moví no grité solo cerré los ojos y me puse a rezar cuando dejé de sentir la mano solo cuando dejé de sentir la mano solo le hablé a mis padres con tranquilidad y les pregunté que si alguno de mis tíos había ido al patio de atrás ellos me dijeron que todos estaban en el comedor y que por qué preguntaba les dije es que alguien me había agarrado la espalda mi papá al escuchar eso fue a revisar el patio trasero y no había nadie desde ese momento no pude dormir sola en la oscuridad ni mucho menos con la ventana abierta la verdad es que pienso que algún día podrían volver a asustarme actualmente siguen pasando cosas raras en la casa de mi abuela se llegan a ver cosas y a escuchar cosas pero mi abuela no quiere creer en ocasiones unos no pueden ni dormir muchas gracias por leer y compartir mi historia que tengan buena noche y excelente programa el patrón fm bueno si que tal hola buenas noches que tal que tal mi nombre es alberto y le quiero contar mi historia ok cuando y donde ocurrió he estudiado de tener más o menos 6 años este nos habíamos acabado de mudar a una casa aquí por donde está la quebradora aquí en Córdoba si aquí en Córdoba este y pues como habíamos acabado de mudarnos este el terreno estaba abandido no había mucho este alrededor de hecho es una zona que está pegada a la autopista y este y no hay muchas este casas juntas este teníamos que compartir este camas porque pues como nos habíamos acabado de pasar pues no estaban este las camas pues ahora sí ya organizadas en su lugar que correspondían me tocaba compartir cama con mi hermana este y ese día este yo me pedí con mi hermana y este y me dijo que pues que no iba a compartir su cama conmigo que buscara un sofá o algo así donde dormir y a lo que a mí me dio risa y yo le decía ah pues haz lo que quieras digo no me importa este dije pero vas a ver te va a pasar ahorita algo y ya este yo me di la vuelta este llegó mi mamá siempre llegaba tarde en las madrugadas por lo general y este llegó y yo como siempre le esperaba este me dijo ¿qué estás haciendo? le digo nada pues estaba yo esperando me dijo ah pues vamos a cenar empezamos a cenar y este y entre la plática este me preguntó que no me acostaba y ella le dice ah pues es que me peleé con tu hija y pues no me voy a ir a acostar ahí este ella me dijo ah ya bueno dice no importa dice a otra te pasas a mi cama y ahí duermes conmigo le dice sí no no hay ningún problema en eso ella se para este llorando y gritando y me dice es que ustedes tienen la culpa y nos volteamos y ¿qué? ¿de qué hablas? porque nos dividieron la pared en los cuartos le digo ¿de qué hablas? y este y dice es que es por culpa de ustedes y el ruido y las hormigas no me dejan dormir hormigas y este y con la sorpresa que nos paramos todos de la mesa a ver qué era ¿no? y en el pabellón de ella en una esquina estaban subiendo hormigas pero son esas hormigas como arrieras pero no son así gigantes pero no son de ese color anaranjadito rojito sino negras oscuras las hormigas pero lo curioso no es que subían en el pabellón sino que subían por una esquina y se formaba una cruz en medio del pabellón y bajaban este bajaban y subían como si fuera un este un eje de de circulación o sea como si fuera una cruceta y subían y bajaban las hormigas enormes las hormigas sin dejar de formar la 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 cruz sí la cruz o sea la cruz es como si la cruz se bajara y y nunca perdiera nunca perdía su forma pero sí tenía movimiento eh ascendente y descendente sobre la tela del pabellón sí exactamente en el pabellón bajaban y subían las hormigas pero no se veían que cómo bajaban o sea tú en la oscuridad perdías a las hormigas no se veían este y nos asomamos debajo de la cama para ver si dónde bajaban o de dónde salían y no se veían que salieran del piso este y mi mamá me dice vete a dar la vuelta y checa por dónde están entrando y en eso pues yo me acuerdo que estaba yo enojado con ella y le dije yo por qué voy a ir que vaya a ella es su cama no es mi cama y me dijo ella pues ves porque tú te estabas riendo dice y porque tú nada más no tienes nada que hacer y te estaba hablando de tu hermana ves tú y yo le dije no voy a ir y lo que ella se asustó y mi mamá yo la había enojada a mí me dio risas a mí no me dio miedo me dio risa a lo que mi mamá volteó y se enojó más y me dijo dice tú que te ríes y afuera entonces el perro empezó a ladrar pero tu ladrido no era normal era un ladrido como de coraje pero a la vez de miedo ok y este y me dijo ella no sabes qué ves tú y este en eso se levanta mi papá enojado y me dice vamos y le dice ay yo no voy a ir y me dice vamos nos estoy preguntando y me saca de la casa y nos damos vuelta y no había nada del otro lado en la pared no había nada no había hormigas no había nada en la tierra y este y le grito le digo no hay nada y me dijo seguro pero aquí están las hormigas y le dije no hay nada y ella movía el pabellón y las hormigas no se caían ni se dejaban de formar esa cruz la escena la escena estaba iluminada o estaban a oscuras si estaba prendimos el foco pues nos dimos cuenta que eran hormigas porque prendimos el foco y este y eran unas hormigas pues le estoy diciendo que eran unas hormigas grandes de gran tamaño si o sea hormigas como de un dedo la uña de un dedo el cuerpo o las hormigotas este ella no sé mamá dijo este pues ya me tienen hasta la madre dice ahorita van a ver tanto las hormigas como el hijo supeca madre que me esté haciendo esa pendejada agarró un encendedor y un papel y encendió papel y les dijo van a ver ahorita y les empezó a tratar de quemar las hormigas y las hormigas no se dejaban de hacer la cruz o sea ella las quemaba y no no hacían así como de que se retorcieran o algo así y este agarró y entonces ella le puso un reflejo a mi mamá y le lanzó agua al pabellón agua bendita y las hormigas empezaron a desbaratar la figura y se empezaron a ir todas juntas a un solo a un solo carril y se empezaron a meter atrás del pabellón atrás 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 todas y nos fijamos debajo de la cama y nunca se vio donde bajaron ni del otro lado tampoco salieron las hormigas desaparecieron o sea nunca supimos de dónde o cómo salieron es decir hubo momentos en el que se perdieron de su vista pero al buscarlas a ver a dónde se habían escondido o si habían encontrado alguna salida no había tales simplemente se perdieron de su vista exactamente y jalamos la cama y el pabellón lo levantamos para ver si estaban escondidas en una esquina o algo así y no no había nada o sea la cama la tuvimos que despegar de la pared y el pabellón lo quitamos y pues no nunca encontramos las hormigas ni los cuerpecitos de las hormigas que digamos se quemaron y cayeron al suelo no era nada y el perro cuando ya mi mamá lanzó el agua el perro dejó de aullar y nada más un muchachillido era tímido y se hacía bolita se hacía rosquito el pobre perro y me dijo mi mamá dice eso es porque ustedes nada más están peleando la casa no está ni bendecida y aquí nada más ustedes se la pasan peleando y no hacen nada de beneficio y ya ven lo que les está pasando y ya yo le dije pues a mí no me da miedo yo siempre me quedo solo yo no tengo miedo y me dijo abusados donde yo mentiré que andes haciendo cualquier cosa dice tú dice que por eso está pasando estas situaciones vas a ver a mí me gusta mucho leer este libro sobre magia y así pero no es es muy ajeno es que es muy ajeno lo de las hormigas las hormigas si tiene un significado si le quieres una interpretación si es un mensaje no es algo impuesto o sea yo a lo que la experiencia me ha dejado este tipo de cosas de las hormigas no es algo que alguien haya mandado o sea no 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 es un mensaje lo que pasó ahí fue un mensaje pero como no estamos inmersos en el contexto de pues no pudimos interpretarlo exacto que tipo de mensaje ahí si sería muy interesante que de pronto tú que te gusta todo esto de lo paranormal y la magia si investigaras y lo correlacionaras con tu entorno con tu contexto para que entonces tú pudieras interpretarlo y decir ah ok este es el mensaje esto es lo que quiso pasar o esto es lo que me está diciendo tenga que ver con el lugar donde está tu casa quien vive junto quien vive atrás quien vivió ahí quien vivió cuando las hormigas salen te voy a decir una cosa que es es porque a tu casa han llegado personas que llevan energías muy feas y ahí las han dejado por eso lo de poner un espejo frente a la puerta principal o sea ahí analiza tú quienes han entrado a tu casa y que clase de vida llevan porque lo que ocurrió ahí es derivado de ello el día en que ocurrió eso fue justamente el día que acababan de llegar a vivir ahí era su primera noche en ese lugar teníamos ya 15 días viviendo ahí y si hemos tenido varios problemas particularmente con la familia pero pues o sea son cosas que no no le ponemos tanta importancia pero deberían de tomarle porque te vuelvo a insistir así como la señora esta que por una casa todo lo que pasó te sorprendería saber que una persona que tiene malas energías que tiene rencor odio de envidia en su interior puede entrar a tu casa y por dentro como no se les cae encima mira todo lo que hicieron de mala fe y esto tenía que haber sido mío y te lo juro que es lo que provoca esto ahí y si tú analizas vas a ver mucho insecto en tu casa mucha hormiga y de pronto fugas de agua etc pero todo es una combinación de cosas de cosas malas que están ahí por eso se hacen como presentar como sucesos paranormales la verdad a mí me llama mucho la atención que en ese caso se hubiera manifestado no solamente el cúmulo de hormigas sino que haciendo una figura y concretamente una figura de una cruz misma que se movía de forma ascendente y descendente sobre la tela de este pabellón entonces dices caramba cuál era el mensaje qué era lo que quisieron decirles porque evidentemente fue algo paranormal como tú dices después de que las intentó digamos de una manera por aniquilarlas trató de quemarlas no encontraron huellas de ninguna hormiga quemada no encontraron ninguna hormiga después de revisar debajo del colchón es decir pareciera que me queda más que claro y creo que a todos coincidiremos en eso de que fue un suceso suceso paranormal porque inclusive el comportamiento de su perro también se vio afectado por eso que pasaba en ese instante entonces evidentemente tampoco tiene que ver la discusión que tú tuviste con tu hermana porque dormirías en su cama o no es decir los hermanos cuantas y tantas veces no se pelean entre sí y eso no significa que minutos después o horas después va a ocurrir algo paranormal no eso concretamente ese punto creo que no tiene relación con el con el suceso pero si el hecho de que de que se haya manifestado de esa manera hormigas de gran tamaño haciendo una figura con movimiento un movimiento inteligente porque eso no era un movimiento desordenado o arbitrario sino que había una coherencia del movimiento la forma nunca la perdieron la forma de la cruz siempre se mantuvo y había inteligencia en el sentido de que había movimiento uniforme de arriba para abajo y de abajo para arriba en fin varios detalles yo sí lo interpreto como un mensaje amigo ojalá tú que te gusta todo esto lo puedas buscar para que encuentres tú el por qué y el para qué sobre todo pasó esta situación eso ocurrió hace seis años dices más o menos en la actualidad o en tiempos recientes ha ocurrido algo similar solamente se escuchan ruidos que cae algo encima de la casa yo por lo general yo no duermo de noche a mí no me gusta el día o sea yo por lo general en la noche estoy más activo que en el día en el día yo por lo general duermo y por el tiempo que yo estuve pues estuve yo por eso se puede decir que estuve siempre solo y pues me dedicaba yo a leer y así y pues este ahorita solamente mi mamá se dedica a por ejemplo a poner protección dice que su protección ella riega sal y dice unas oraciones que a veces yo pues luego le digo ¿qué andas haciendo? y me dice protegiendo la casa nada más y se pone las noches o sea ella cuando está se pone las noches a echar sal y cosas así pero pues a mí o sea a mí no me da miedo yo soy más de noche me gustan las cosas de noche por lo general yo te digo no duermo pasa un río pero pues igual los ruidos que se escuchan yo digo son animales o algo así nunca me ha dado miedo así de estar solo pero el hecho de que llegue ese héroe lo que sea que llega y se posa sobre la azotea de la casa pues si es de llamar la atención porque no es algo que ocurra o deba ocurrir en el común de las casas pero bueno ahí queda la anécdota muy interesante amigo gracias por compartirla a ustedes por escucharla muchísimas gracias tengan buena noche hasta luego oigan aquí si les reitero yo la situación esta de los sucesos paranormales en lo que les he venido diciendo de que hay cosas que son impuestas y que tenemos que aprender a diferenciarlas y sobre todo bueno ponerles atención así como existe el bien existe el mal y la maldad y todo este rollo si es si es de pronto una tiene una correlación pero a veces no tan 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 visual o tan a la mano hay que saberlas interpretar recuerden que mañana señores a las 12 estaremos retransmitiendo este programa en nuestro canal de youtube el único el oficial historias de medio con la rana y con el pavo ya les pasé el link a la gente que me mandó mensaje de whatsapp pero si hay alguien que haya faltado mándeme mensaje al 271-704-4400 para que usted te pueda suscribir al canal y pues bueno que chido que nos pueda seguir en las diferentes plataformas ahorita a 2.30 ya estará el programa en la plataforma de Spotify y por supuesto este para continuar pues con todo lo que vamos publicando a lo largo de la semana de este programa entonces ahora para comunicarse con nosotros aquí en cabina 717-5945 queremos escuchar su historia usted cuéntanos de viva voz y permítanos conocer lo que a usted le ha ocurrido le ha pasado en tintes paranormales hay un par de personas que en el chat del messenger coinciden en el sentido de que el tema de las hormigas tiene que ver con fallecimiento de personas dice Ávila de Yanira soy huérfana de madre dice ella y un mes antes aproximadamente de que mi mamá falleciera la casa donde habitaba se llenó de hormigas que se subían en todos lados entonces ella relaciona la aparición de hormigas en abundancia en lugares poco apropiados o poco comunes de la casa con un fallecimiento y enseguida hay un comentario más de Neas Martínez que dice hay personas que se les infestan las casas de insectos cuando falleció un tío aquí en su pobre casa nos infestamos de insectos eso pasó días antes de que él falleciera y después de morir se desaparecieron de la nada esa es la situación pero no ahí si les va no todo tiene que ver con muerte no les explico el porqué aquí hay un par de ejemplos en los que hablan que sí pero el chico este no menciona que haya habido un fallecimiento después de eso es a lo que voy miren esto también yo se los cuento porque lo experimenté o lo viví o en algún momento lo pasé investigué y dije ah mira nada más que nunca logré identificar quién a la persona en algún momento hace algunos años yo estaba viviendo solo con mi familia y me refiero a mi familia cercana mi esposa y mi hija bueno estábamos de lo más normal de pronto llegaron familiares a establecerse pues ahí dentro del mismo domicilio y así se los digo de la noche a la mañana era una situación de hormigas por todos tú no podías dejar cualquier cosa en la cocina porque hasta la sal se hormigaba pero una cosa es comunal y teníamos que tirar muchas cosas cuando esas visitas se fueron porque nada más estuvieron una temporadita hablemos de 20 días el problema se quedó sin embargo a diferencia de cuando todavía tenemos a las personas que nos visitaron poco a poco se fue higiendo la infestación de hormigas no tuvimos que hacer absolutamente nada ¿sale? nada absolutamente nada y de pronto me llama la atención porque yo empiezo a investigar y me dicen no es que hay una persona que llegó ahí que trae todo eso adentro de ella y en la casa se explayó o sea es como si un ente estuviera en tus hombros y tú lo trajeras cargando pero de pronto llegas a lugares en donde ese personaje se baja se siente más las hormigas y cuando por completo ya este no había hormigas a mí se me ocurre hacer el comentario y te diste cuenta cómo se fue y tardó todavía un par de semanas esta situación de las hormigas si dice pero fue precisamente la persona esta que vino para acá dice y trajo esto yo también investigué no pues si pasaron meses y regresaron estas personas y estuvieron igual unos días pero ahora no fueron hormigas el día que se fueron en la tarde noche una de las paredes del patio trasero infestada de gusanos el gusano ese del árbol de guayaba que es así como como espinocito infestado de eso mano una pared que está pegada a un pozo y fue así como de la de ahí güey porque esta pared pues da a la pared de la casa de junto que es de lámina y por arriba pueden entrar y hay que hacer algo porque no se veía de donde vinieran pero si se veía infestada o sea yo cuando te digo infestada la pared una cosa descomunal que hice saqué el alcohol rocié toda la orilla de la pared toda la orilla de la pared prende ese fuego y lo que hice fue que con una botella y un agujero en la tapa empecé a chorrear a chorrear a chorrear a chorrear a mojar el gusano y cuando le prendí fuego no amigo olía perdón por la expresión pero olía a diablo mano era una peste a azufre una peste a cosa fea a cosa podrida putrefacta y empezaron a caer todos los gusanos al suelo se hicieron unas montañas de gusanos al suelo literal y yo ya no veía de donde salían pero pues dije creo que acabé con todos a la mañana siguiente ¿hace cuenta que los hubieran barrido? no había nada no si había pero pero había pequeñas cantidades pequeñitas cantidades nada que ver con nada que ver con lo que supuestamente yo quemé en una noche anterior lo que hice fue barrer echarle cloro y lavar y lavar tallar la pared y recogerlo a una tarja que está ahí le echarle muchas cohetas de agua y dije no pues quién sabe qué pasó mano tiempo después yo me cambio de lugar y aquí en mi entorno cercano cerrado mano no o sea nada que ver el olor del caño que es básico aquí en el centro de la ciudad pero que yo te diga hormigas cucarachas nada mano decía aquí hay una persona que inclusive en el facebook nos dice aquí en mi casa dice él se llenó de hormigas y eso es porque mi primo estuvo un mes aquí vino a trabajar con mi papá y esa persona después de un tiempo supimos que nos tenía envidia e inclusive nos robó entonces él relaciona la presencia de esas hormigas la envidia y el hecho de que sea una mala persona con la manifestación de las hormigas pareciera que que son una especie de plaga que llevan a los lugares que visitan no estamos diciendo con esto de que donde quiera que haya hormigas significa que automáticamente hay alguien que le tiene envidia porque bueno puede haber explicaciones normales naturales que tienen que ver con los cambios de clima y la naturaleza que pueden hacer que las hormigas se manifiesten o de repente desaparezcan es decir nos hemos dado cuenta más de uno que cuando en la temporada de calor de repente aparecen las hormigas probablemente al siguiente día o los dos días se cambia el clima y efectivamente resulta que después de tener durante varios días el calor con cierta consideración aparecen las hormigas y dices caramba y ahora porque hay tantas hormigas si no había y al siguiente día el clima cambia abruptamente entonces ahí estaba la explicación hubo un comportamiento de manera natural de parte de las hormigas porque se vendría el cambio de clima de cálido a frío entonces pero sabes algo o vendría lluvia pero sí lluvia entonces en ocasiones hay motivos para que las hormigas se manifiesten en ese sentido pero pero no en ese tenor o sea es que lo que sabes que me faltó decirte una cosa es de pronto ver en el árbol del mango en el árbol del limón en el árbol de la naranja o dentro de tu casa o dentro de tu casa en algún rincón una marabunta la marabunta es esa hormiga chiquitita que cuando de pronto ves la mancha hasta te espantas pero todas esas van entrando en los agujeritos y sacando la cucaracha la lagartija y hasta es chistoso pero eso es parte de la naturaleza de la hormiga si no yo lo que quiero llegar es el hecho de que las personas que de repente puedan tener hormigas en su casa no automáticamente asuman el hecho de que hay una mala vibra no son circunstancias puede que si pero como si la puedes identificar ahí te va una cosa es la marabunta otra cosa es la riera arriba del árbol del anche que es una riera que se come la hoja y le pega al árbol pero esas cosas como que las ves y las tomas como algo natural pero la marabunta de las hormigas que yo veía encima de las cosas hasta se denotaba que era una hormiga que se ve que no había comido y que sale a arrasar con tu poca con lo poco que tú tienes o sea quiero que me entiendas que esta parte de las energías de la persona envidiosa que deja ese mal se transmite a esa hormiga marabunta que acaba con lo que tú con mucho esfuerzo llevas y te lo digo así a mí me pasó muchas veces o sea hacíamos de comer para las 3 de la tarde terminábamos todos de comer sale y pues clásico haces de comer muchas veces queda para la cena si o no y que pasaba mano que eran las 4 o 5 de la tarde arriba de la estufa que estaba caliente solo esperaban a que enfría la estufa y se llenaban las ollas de hormiga y entonces todo ese guisado que sobraba pues ya estaba abarrotado de hormigas ya no ya no te lo ibas a cenar mano y entonces entrabas en el aso no manches fíjate que era lo que tenía porque pues eso fue lo del gasto de hoy ahorita le voy a tener que invertir para la cena pero me voy a desfalcar para mañana y yo lo interpretaba así yo decía no es que aquí está pasando algo que no es normal algo que no es parte de 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 algo de la naturaleza cierto cierto pues ahí y me tocó ver cómo se acababa y es porque es en serio tenía que ver con eso existe esa posibilidad sí claro que sí de que de que tengan el motivo de esa aparición de hormigas tenga que ver directamente con este malas energías aquí hay incluso otra chica que nos dice a nosotros nos pasó algo parecido apenas teníamos tres días de haber llegado a nuestra casa porque andábamos trabajando fuera y durante ese tiempo la taba estuvo rentada durante todo ese tiempo pues en esa noche al lado de la cama había muchísimas hormigas y de las bravas dice porque me picaron incluso pero eran demasiadas nunca habíamos visto tantas hormigas juntas no sé si sea por las personas que vivían ahí o no pero bueno dicen por acá no solo son infestaciones de hormigas sino de cualquier otro insecto así como en el caso de los gusanos de los cuales platicaba la rana volvemos a lo mismo de repente es tan extraña la aparición de algunos animales de algunos insectos que sí dejan contrariadas a las personas porque dices caramba y esto ¿por qué? ¿por qué se están manifestando de esta manera? pero bueno así la situación gracias a la gente que sigue reportando con nosotros somos más de 350 personas las que están conectadas en esta madrugada a través del Facebook ya van a dar las 2 de la mañana horario de México en vivo y bueno la verdad es que agradecemos a la gente que nos sigue inclusive alguien comentaba que nos está escuchando o viendo a través de Facebook en Argentina y allá van a dar ya me parece que a las 5 de la mañana por lo tanto está por amanecer en Argentina y ahí están en compañía de nosotros siguiendo las historias de miedo hay una historia que tengo aquí que les voy a platicar digo de las que voy rescatando hoy del Whatsapp y las demás plataformas dice hola buenas noches espero que puedan contar mi historia lo que pasó es que yo estaba jugando Xbox en la sala de mi casa y como siempre tengo la costumbre de subir mis pies en un sillén ese día dejé el sillón desacomodado y el control lo dejé en el sillón donde estaba sentado fui al baño y cuando regresé el sillón ya estaba acomodado y el control estaba en la mesa donde está la pantalla y como vi que mi abuela estaba en la cocina le pregunté oye saliste y me preguntó no dices que yo había dejado el sillón desacomodado y ahorita pues ya está bien y el control estaba en la mesa inclusive le conté a mi hermano y él me comentó que eso ya es muy normal en la casa ya que a él le mueven las cosas incluso cuando está solo le cierran las puertas en la cara me contó que él hace ya unos meses estando todos dormidos durante la madrugada como a las tres y media él despertó porque escuchó un chiflido en la puerta y después de eso escuchó como tocaron se levantó fue a ver porque pues obviamente tenemos un tío que siempre llega y nos chifla y nos toca la puerta pensando que era él y pues que habría llegado pero lo raro es que él estaba trabajando en el turno de la noche y salía hasta las seis de la mañana cuando llegó a la puerta cuando llegó a la puerta se asomó por la ventana y no había absolutamente nadie ahí a la mañana siguiente le contó a mi mamá y a mi abuela y escuchó que le dijeron que posiblemente él estaba soñando y que no no fue real lo que ocurrió él dice que no fue un sueño que él sí se levantó durante la noche y que había pasado solo a mi hermano sino también a mí y ahora pues imaginen que no nada más soy yo al único en que le ocurren estas cosas me entero que mi hermano ya había experimentado más cosas paranormales me encuentro en el fraccionamiento de los frenos y les mando un saludo esta es mi historia bueno si son de esas cosas que nos dejan contrariadas a todos son historias que ocurren y las hasta que las escuchas puedes creerlas puedes dar testimonio de esto y bueno simplemente alguien nos dice por acá mi nombre es Miguel García yo soy de Nogales y les voy a contar mi historia hace unos 5 o 6 años mis amigos y yo hicimos una fiesta en una casa que es de mi propiedad pero no está habitada repito no está habitada después de tomarnos unas cervezas nos fuimos a dormir como éramos varias personas nos quedamos de 3 personas en cada cuarto y un amigo se quedó solo en un cuarto en una cama individual las habitaciones estaban en la planta alta de la casa eran aproximadamente las 4 de la mañana recuerdo perfectamente que cuando me acosté tenía a un amigo al lado mío él tenía un audífono en su oído y yo podía escuchar la música que se reproducía ya que todo estaba completamente en silencio habían pasado unos 10 o 15 minutos desde que todos estaban ya en sus habitaciones cuando de repente escuché claramente el grito de una mujer que provenía de la planta baja de la casa fue un grito escalofriante recuerdo como comenzó como un sonido muy tenue pero fue subiendo su intensidad hasta que fue muy fuerte y a su vez muy agudo yo estaba incrédulo y muy asustado pero para ser sinceros en ese momento pensé que debido a la cerveza solo yo lo había escuchado pero no pasaron ni 3 segundos cuando mi amigo que estaba junto a mí se levantó muy agitado y preguntó ¿qué diablos fue eso? pero así asustado yo apenas le estaba respondiendo cuando salió mi amigo que estaba en el cuarto individual también muy agitado y espantado haciendo la misma pregunta ¿qué diablos fue eso? en ese momento era evidente que todos lo habíamos escuchado todos coincidimos en que el grito había venido de la planta baja precisamente del lugar en donde hace unos momentos habíamos estado conviviendo todos nos organizamos de tal manera que bajamos a la planta baja a buscar alguna evidencia o revisar si tal vez una persona se había metido a la propiedad pero resulta que no había nadie después de esto no se volvió a presentar ninguna anormalidad durante el resto de la noche o de la madrugada pero todos a partir de ese momento nos quedamos muy asustados esa es mi historia felicidades por el programa aquí en Nogales Veracruz manda el patrón FM bueno ahí está la anécdota estos chavos en este caso son jóvenes en plenitud de facultades que después de una fiesta tienen ese tipo de acontecimientos en el cual todos coinciden que escucharon algo y no de afuera de la casa todos coinciden en que fue dentro de la casa todos tenemos la capacidad para detectar cuando un sonido es emitido dentro de la propia casa o fuera de esta y en ese caso todos ellos coincidieron que había sido dentro de la casa y no en uno de los cuartos sino en la parte baja a la altura justamente donde habían estado conviviendo minutos antes entonces hay que dar la anécdota no me di ah bueno dice que esto les ocurrió hace aproximadamente cinco o seis años ahí en una fiesta en Nogales Veracruz bueno ahí queda la anécdota gracias por compartirla señores por la hora llegamos ya a un punto en el que pues ya tenemos prácticamente que despedir ¿nos tienes alguna otra historia? si dice por acá una persona necesito ayuda en mi casa están pasando cosas algo extrañas se ven sombras de día y de noche pero lo más extraño es que cuando nos es es que no solo nosotros los que habitamos la casa las hemos visto también visitas en las noches se escuchan ruidos en el techo se escuchan voces en la azotea vamos se escuchan voces y como que rascan la puerta hay que decir de mi perro se pone muy alterado es más aterrado la vecina ha sido poseída no sé si tenga algo que ver ella incluso estuvo en Puentejula en esta población cercana al puerto de Veracruz donde se supone que hacen exorcismos y limpias de sucesos bastante intensos y también una persona que vive atrás al parecer hace una especie de ritos si no pueden leer mi historia en Facebook próximamente le enviaré a WhatsApp saludos desde Nogales mira otra persona de la misma población de la cual acabamos de contar la otra historia pues de este mismo lugar es esta persona entonces se siente atrapado en un círculo vicioso en el cual no encuentra salida son acontecimientos que les han ocurrido o les están ocurriendo en su casa que no solamente los viven ellos o los han apreciado ellos sino también las personas que llegan de visita se han cerciorado de esto el perro también tiene un comportamiento extraño y pues por lo visto no encuentran una salida a esta situación pero bueno ahí queda la historia gracias a la gente que se ha reportado con nosotros dice por acá ya amanece en Argentina saludos muy buen programa gracias Sebastián ahí está reportándose este y bueno ahí quedan las anécdotas que nos han bueno les han ocurrido aquí en la carretera Matlán se aparece la llorona dice alguien por acá bueno ahí está los comentarios gracias señores bien nos queda un minuto para despedirnos recuerden que mañana 12 de la noche vamos a transmitir en el canal de YouTube de historias de miedo con la rara y con el pavo para que ustedes nos sigan este programa este programa para que ustedes lo puedan ver en vivo digo si usted el día de hoy lo vio pero quiere ver la repetición vea usted el día de mañana recuerde que en un momento más en Spotify también podrá ver o escuchar más bien en este caso la transmisión de este programa completamente las dos horas excepción de la pausa musical que bueno que es la que se le elimina y usted bueno pues lo podrá también ver en Facebook Live para la gente que le gusta el Facebook o la plataforma de YouTube o la plataforma de Spotify la plataforma de Apple Music o la plataforma de Google Podcast bueno en todas esas usted puede encontrar nuestro material soy César Rana Morales la rana y no me queda más que despedirme gracias a la gente que nos va a ver por YouTube por Facebook Live y bueno pues no nos queda más que decirles que nos escuremos escuchando próximo miércoles en el cuarto programa de esta séptima temporada en el primer mes de historias de miedo séptima temporada con la rana y con el pavo yo soy la rana y les digo gracias gracias yo soy Pablo César Monsalve soy el pavo y bueno al igual que la rana les agradecemos que estén aquí acompañándonos en esta séptima temporada y la invitación para que nos sigan en las redes sociales aparecemos como historias de miedo con la rana y el pavo y bueno en Facebook en YouTube también aparecemos como tal por lo tanto pues ahí queda la invitación para que nos sigan la próxima semana hora de México a las cero horas del jueves doce de la noche de miércoles y bueno ya cada quien en otros países irá adaptándola a su horario pero bueno ahí quedará disponible para que nos acompañen una semana más señores y señores gracias nos escuchamos en la próxima historias de miedo con la rana y el pavo séptima temporada chau 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 Amén.